¿Es un momento para todo lo que se ha trabajado para poder ganar el 1 de junio? No precisamente, pero entre más unidos estemos, más fuertes seremos, eso es una cuestión lógica. Por eso reitero, no lo veo como un problema que obstruya la alternancia en Tabasco, pero todos tenemos que abonar a la gran suma. No solamente mantener vigente la coalición en el Estado, sino seguir sumando consensos con la sociedad civil, seguir sumando a más tabasqueños a nuestro proyecto, y en eso ningún esfuerzo que se haga será estéril, hay que seguir trabajando muy fuerte en eso. Me parece un poco contrastante que ustedes están luchando precisamente para tratar de estar unidos, se están adhiriendo nuevos elementos, el caso último a Jaime Mier, y por otro lado, ese tipo de cosas. Son los movimientos normales de la política, la política no es pasividad ni es quietud, es movimiento permanente, y evidentemente unos llegan, otros se inconforman, etc. Es parte de lo que a algunos le llaman la dialéctica de la política, el eterno moverse entre contrarios, entre el sí y el no de la vida pública. Pero bueno, aquí repito, si no tenemos claro que la meta es Tabasco, y si no tenemos claro que la alternancia que exige el pueblo es lo que está de por medio, pues van a seguir los desórdenes. Pero en el momento en que tengamos claro que Tabasco y los tabasqueños exigen la alternancia, eso nos va a permitir la cohesión suficiente para que los partidos políticos que estamos en la coalición y la sociedad civil en su conjunto, cerremos filas, una gran alianza ciudadana, y que convirtamos la alternancia en el poder ejecutivo estatal, como la gran meta de todos los tabasqueños y sobre todo de quienes hacemos actividad política en la entidad. Para terminar y cambiando un poquito de tema, pues ayer el gobernador se reunió con los papás de los niños que murieron en Tacotalpa. ¿Usted qué lectura le da esto? ¿Les prometió que se va a investigar a fondo y que se va a investigar a los culpados? Mira, son hechos que lastiman severamente el ánimo social y el tejido social de Tabasco. Del pronunciamiento de Arcadio León Estrada a favor de Arturo Núñez, bueno, cualquier suma que estemos obteniendo en este momento es importante, y bueno, qué mejor y qué relevante que personas como Arcadio León, que ha tenido una representatividad muy importante en el estado de Tabasco, pues también manifieste abiertamente su respaldo y su apoyo a Núñez Jiménez. Entonces, son de las cosas que nos reconfortan, nos animan, y que evidentemente entre más personas nos sumemos, cada día son más los tabasqueños que se están pronunciando públicamente por la alternancia en Tabasco. Entonces, bienvenida también la suma de Arcadio León Estrada. Ok, gracias, diputado.